Música Vamos a exponer mi maqueta Bueno, vamos a comparar los llanos y los relieves Los llanos son planos Y los relieves son como montañas, cerros y nevados Y también son mesetas Comparar ahora los lagos y los ríos Los lagos son charcos gigantes de agua Y los ríos son corrientes Ahora vamos a hablar de la flora Fauna La fauna son de Guanajuato Son los zorrillos, conejos, ardillas Los coyotes Este, los Los venados Y zorro Codorniz, cuervo Zopilote Y Búho Vamos a empezar con la flora Al norte de Guanajuato Destacan los bosques De caniferos Y encima Al este hay Manturrales Y abundan el pasticero Destacan los bosques Gracias por ver el video.